Este fin de semana habrá una multitud de actividades para todas las edades y todos los gustos. Este sábado las víctimas de las inundaciones son invitadas a un taller informativo de cómo preservar reliquias personales dañadas después de desastres naturales. Aquí expertos demostrarán cómo manejar, limpiar y secar objetos dañados. También compartirán consejos sobre seguridad personal y opciones de conservación. Este evento tendrá lugar en el Museo Durham desde las 10 y media hasta el mediodía. También este sábado, la clínica One World Community Health Center los invita al evento Vive tu vida en el campus sur del 4920 en la calle 30. Este evento busca concientizar a la comunidad hispana sobre la buena nutrición y actividad física. El evento ofrecerá exámenes de salud, ejercicios como zumba y bailes folclóricos, comida y bebida saludable, música en vivo, rifas, entretenimiento y mucho más. El evento será de la 1 hasta las 5 de la tarde. Y para los amantes de la comida local, el Festival Taste of Omaha o El Sabor de Omaha se llevará a cabo en el Parque Heartland of America frente al río. Aquí podrá disfrutar de un buen ambiente y, por supuesto, de la comida de más de 50 de los mejores restaurantes en Omaha. Aquí encontrará puestos donde negocios ofrecen sus especialidades que los convirtieron en favoritos. Este evento comienza el viernes a las 11 de la mañana y termina el domingo a las 8 de la tarde. Y por último, este sábado, el Castillo Histórico Jocelyn los invita al Festival Castlepalooza. Este evento contará con música en vivo, actividades familiares, yoga en el césped, camiones de comida, bebidas y mucho más. Esta celebración conmemorará los más de 115 años de la presencia del castillo en nuestra ciudad. El evento comienza a las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. La admisión para todos los eventos mencionados es completamente gratis y apta para familias. Que pase un maravilloso fin de semana, les desea Alejandra Fabiola.